¿Cómo están recontraviajeros? Hoy haremos un recorrido desde Carás hasta el Cañón del Pato. Vamos a pasar por 35 túneles. Hace tiempo yo hice este recorrido pero en bus. Ahora lo vamos a hacer en auto, a lo rápido y furioso. Mi papá no es rápido ni furioso. ¡Vamos! ¡Empecemos! Empezamos el recorrido desde la ciudad de Carás. Carás Dulzura nos da la bienvenida. Nos espera un camino lleno de hermosos paisajes. Ya vamos a ingresar al primer túnel y nos piden siempre tocar el claxon y no exceder de la velocidad señalizada. Les comento gente que esta carretera es la continuación del Callejón de Guaylas y fue construida sobre la desaparecida línea férrea que fuera dañada durante el terremoto de 1970. Esta carretera es de un solo carril y en algunas curvas no cuentan con muros de protección. Así que hay que manejar con cuidado. Estamos pasando por un tramo de trocha. Seguimos por la trocha. Ojalá pronto hagan trabajos de mantenimiento y mejoren toda esta parte. ¡Sigamos! Ahora empezamos a pasar por uno de los túneles más largos de todo este recorrido. ¡Sigamos! Música Bueno gente, terminando este túnel, el túnel 6, vamos a hacer una parada para mostrarles la Boca Toma. Música Esta caída de agua fue la que aprovecharon para construir la central hidroeléctrica del Cañón del Pato. Música Impresionante. Música Continuamos. Música Este camino impresionante y peligroso es lo que atrae a ciclistas de montaña, motociclistas y personas que les gusta este tipo de adrenalina. Música Música Los túneles por donde estamos pasando fueron construidos a mano, ya que en los años que empezaron con los trabajos, carecían de equipos de perforación. Música 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 Estas paredes rocosas llegan a medir más de 60 metros de altura. Música 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 Otra historia paranormal es la de una monjita que camina por las noches. Música 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 Después de viajeros que desde Huaraz también hay tours que hacen toda esta ruta, salen a las 9 de la mañana, te recorren varios distritos del Callejón de Aguaylas hasta llegar al Cañón del Fató. Todos los precios te los daremos antes que termine el video en nuestra sección Saca tu cuenta. En esta zona haremos una parada más. Esta es otra de las zonas donde se encuentran más juntas las dos cordilleras y al fondo se puede apreciar el ingreso hacia tres túneles que han sido construidos por el medio de estas inmensas montañas. Bueno, recontraviajeros, este es un camino imperdible que tienen que anotar en su agenda viajera. Una hermosa ruta que tienen que conocer. Síganos también en nuestras redes sociales Facebook Instagram TikTok Y en la revista turística Perú Inca Y estamos llegando al túnel 35 Bueno, ahora vamos a pasar hasta el centro de la ciudad de Huallanca para mostrarles algo más de la llamada ciudad luz. Estamos pasando por lo que llaman patio de llave de la central hidroeléctrica. Esta central hidroeléctrica fue la primera instalación construida en el seno de una montaña. Estamos pasando por el excampamento de la ciudad de Huallanca. Estamos pasando por el excampamento de la hidroeléctrica. Seguimos y en cinco minutos estaremos llegando hasta la plaza de Huallanca. Este distrito es conocido como la ciudad luz. Se encuentra en la provincia de Huallax, departamento de Ancash. Hermosa ciudad de cielo azul y con un rico sol casi todo el año. Bueno, dejamos Huallanca para regresar hasta la ciudad de Caras. Bueno gente, visiten el Cañón del Pato. Llenense de adrenalina y tómense 50.000 fotos. Bueno gente, si les gustó el video, suscríbanse a Más Que Viajes. Regalos un like y déjenos un comentario. Esto fue Más Que Viajes.